Bueno, bienvenidos sean ustedes a esta plataforma Venezuela News, La Verdad de Venezuela, que siempre viene haciendo una serie de entrevistas a propósito del orden nacional e internacional. Estamos el día de hoy con un invitado especial, Tito Viedo, del municipio Caroní, de Ciudad Guayana. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Saludos, Caronjalín. Un placer para mí estar aquí con ustedes en Venezuela News. Unas felicitaciones, además, por el enorme trabajo que han hecho. Además que estamos de estreno en la radio también. En radio también podemos sintonizarlo. Bueno, y tienen que llegar a nivel nacional con la radio también. En cualquier momento hacemos un circuito nacional y, aparte de que nos vean por Venezuela-news.com, también nos vean a través de un circuito radial que llegue por allá a Ciudad Guayana. Hermano, ¿cómo afrontas tú los nuevos retos? ¿Cómo estás en el ámbito de la gestión? Sabemos que ha sido muy difícil para, digamos, las autoridades municipales, para los alcaldes. ¿Cuál es el gran reto que tiene Tito Viedo con el municipio Caroní? Bueno, estamos en nuestro sexto año de gestión. Fuimos alcaldes electos y reelectos. Y, bueno, han habido como dos momentos importantes. Durante los primeros cuatro años de gestión, la pandemia, la agresión, del bloqueo más cruento. Y, bueno, pudimos salir con algunos logros que nuestro pueblo evaluó y que nos religió para esta nueva gestión. Ahora, los dos últimos años, sin duda alguna, con muchísimas mejoras. Si hay mejoras en la economía, si se ha logrado una estabilidad cambiaria en el país, si hemos superado problemas coyunturales como el tema del combustible, que a nosotros nos afectó muchísimo, entonces tenemos una mayor perspectiva. Estamos haciendo más obras, más gestión pública, pero siempre con una nueva visión. Porque hemos dicho, y en eso acompañamos al presidente Nicolás Maduro, en que nos ha dicho que hay que romper con los esquemas del rentismo. Ya la gestión pública del rentismo no funciona. ¿Cómo rompes tú el esquema del rentismo, por ejemplo? Tenemos que ser más creativos y tenemos que ser autosustentables. Y yo creo que Ciudad Guayana, la ciudad más importante del sur del Estado, con un millón de habitantes, tiene la potencialidad de ser una ciudad sustentable. Hemos reformado nuestro sistema tributario y que a pesar de los incentivos que el gobierno ha dado, como la ley de armonización tributaria, que redujo considerablemente los tributos a ciertas ramas de la economía, eso no nos puede afectar a nosotros porque vamos a ser más eficientes en el control y en la administración, sobre todo, de esos recursos. Es decir, hay formas de hacerlo, sobre todo pensando en cómo hacer las cosas con la gente. Lo que antes se hacían con contrataciones, con empresas, con las licitaciones, con ese mecanismo que heredamos del rentismo, ahora tenemos que hacerlo cumpliendo siempre las formalidades, pero hacerlos con la gente. Una obra, una plaza, la recuperación de una escuela o de un ambulatorio, siempre es más factible hacerlo y rinden más los reales si lo hacemos con la gente, con el pueblo organizado. Y ese es, digamos, el esquema fundamental que estamos empleando para que eso sea así. ¿Cuáles han sido las banderas, digamos, de tu gestión como alcalde? ¿Y cuál es, digamos, ese logro que de repente a ti te genere demasiado orgullo presentar ante, digamos, la página de Venezuela News? Bueno, la recuperación de más de 70 canchas, para mí es un inmenso orgullo, canchas múltiples. Lo que hemos hecho con dos clínicas populares en los dos sectores extremos de la ciudad, una en la parroquia UNAR, el otro en 11 de abril, que es la clínica de la mujer de las Amazonas y la clínica popular Evaristo Rodríguez, son un ejemplo de la gestión pública de la salud, que para nosotros es absolutamente reivindicado. ¿Y cuál es el impacto de esas clínicas que tú estás, digamos, hablando? De primer orden, en la clínica popular de las mujeres nacen alrededor de 40 partos semanales y se atienden allí, o sea, además con todos los gastos, con laboratorio, con incubadoras, con el cuidado, cualquier cuidado que puede tener un neonato, o sea, un bebé que nace allí. Claro, eso no es la totalidad de los chamos que nacen, de los niños que nacen en Ciudad Guayana, pero ayuda, viene a desconcentrar los grandes centros, la maternidad, y además lo hace con calidad, con calidad humana, con amor, es en el marco del plan del parto humanizado. Pero yo diría, Carlos Aline, si tú me lo preguntas así, que nuestro mayor logro ha sido la construcción del sistema mixto de recolección de los desechos sólidos. Ajá, háblame de eso. Porque yo sé que tú conoces Ciudad Guayana y fuiste en algunos momentos, no habíamos llegado nosotros a la alcaldía, pero yo recuerdo, tú siempre con un comunicador crítico dentro de una juventud crítica, y recuerdas que era una ciudad que tenía muchos problemas con la recolección de desechos sólidos, tenía crisis de la basura. Y bueno, eso era algo que tenía el municipio casi que desde que la CBG dejó de recoger la basura. O sea, un momento en el que la CBG se encargaba de eso, la Corporación Venezolana de Guayana, bueno, eso no sucedió más, se le entregó esa potestad a la alcaldía y comenzó el desastre de la basura en Ciudad Guayana. Nosotros llegamos y dijimos, nosotros tenemos que solventar este problema a la raíz y creamos el sistema mixto de recolección de desechos sólidos. Esto que hemos dicho que estamos haciendo con la gente, pero además en el que también se incorporó la empresa privada. Entonces, creamos un sistema que está a tres niveles. Uno, la empresa privada, que al sector comercial que puede pagar y que debe pagar, se le cobra la recolección de desechos sólidos. Además de eso, tenemos la empresa pública, una empresa que mantiene la alcaldía, que es supraguayana, que, bueno, los módulos, las escuelas públicas, nuestros módulos de salud, las instalaciones públicas, atiende ese sector. Pero además, el tercer nivel es que tenemos tres empresas de propiedad social indirecta que hemos fomentado desde el municipio, manejadas por las comunas, en tres de las principales parroquias de nuestra ciudad. Son tres parroquias en las cuales el pueblo organizado se le entregaron los equipos, las compactadoras de primer nivel, completamente nuevas, y a partir de allí, de esos equipos, bueno, empezaron a ejercer el control sobre la recolección de los desechos sólidos. ¿Y cómo ha sido, digamos, la gestión de las comunidades en ese ámbito? El más eficiente. Mantenemos el mismo nivel de eficiencia en los tres niveles de la gestión pública. O sea, tan eficiente es la empresa privada y debe serlo como las comunas, como la empresa pública. Y tenemos un sistema en el cual se complementan, se mantienen con la recaudación tributaria y con la tasa de la basura, pero además se complementan. Y ya llevamos dos años con este sistema, y para nosotros ha sido un absoluto y total éxito haber solucionado un problema que era siempre un problema constante y permanente para la ciudad. En otro margen de maniobras, ya me hablaste de la salud, me hablaste de la recolección de basura. ¿Qué otro ámbito, digamos, tú levantarías como bandera de tu gestión? Bueno, ahora mismo, para nosotros, además de las obras físicas, porque hemos asfaltado como nunca en los dos últimos años. ¿Cuántos han asfaltado? Solamente este año hemos colocado más de 20 mil toneladas de asfalto. Pero, por supuesto, siempre falta. Alguien me dirá, miren, tal comunidad, en tal barrio falta. Sí, sin duda alguna, pero eso ha sido un gran logro de la última etapa de nuestra gestión, sobre todo por la recuperación de las plantas de asfalto por parte de la gobernación, del gobernador Angel Marcano, y eso, bueno, nos ha permitido a los municipios, a todos los municipios, incrementar la colocación de asfalto, de alumbrado público, que ha sido muy importante también. Pero yo creo siempre que estas cosas que deben hacer todos los alcaldes, todo alcalde debe recoger la basura, debe asfaltar, debe alumbrar. Está implícito en eso, pero para nosotros siempre, desde el punto de vista político, es más importante la organización que queda en base a las cosas. Y por eso creamos el Instituto del Poder Popular. Este Instituto del Poder Popular trabaja directamente con las comunas y con los consejos comunales y está creando... Desde ahí se planifica, digamos, las cosas que hay que asfaltar, los baches que hay que solventar, etc. Pero además, este Instituto del Poder Popular es un ente para activar productivamente proyectos de las comunas. O sea, destinamos dinero público para la activación productiva de las comunas. Entonces, más de 400 emprendedores que están vinculados a ese instituto y que han recibido financiamiento, asesoría, a través de las instancias del Poder Popular. Pero además también resuelve cosas. A través de este instituto estamos direccionando recursos para que las comunidades propiamente, ejerciendo el Poder Popular, ejerciendo, empoderándose, pues, del ejercicio del gobierno, puedan solucionar cosas desde una cloaca, desde una tanquilla, o el embellecimiento simplemente de una plaza. Hay un ejemplo hermosísimo como la Plaza Oscar Riva, un luchador social que falleció recientemente, producto del COVID. Bueno, la gente se organizó, se les financió y construyeron todo un bulevar en torno a una comunidad. Embellecimiento de la gestión pública. Es decir, es el pueblo ejerciendo el gobierno, ejerciendo el poder. Así que, para nosotros, eso tiene una... Allí hay una cualidad, más que una cuantificación de gestión de obra pública, de toneladas, de brocales pintados o de ceras reconstruidas, está el hecho político, social de la organización de la gente ejerciendo el poder. ¿Qué siente, Tito, que tiene... O sea, ¿cuál es la deuda que tiene con el municipio? ¿Cuál es algo que tú dices que no te... O sea, que de repente no te permite tener una conexión emocional y decir, mira, yo tengo que resolver este problema en algún momento determinado? Sí, mira, nosotros hemos avanzado mucho en los mercados públicos. Los mercados públicos son, en algunos casos, y hay experiencias incluso exitosas en Venezuela, de mercados públicos que son incluso atracciones turísticas. Seguramente tú has ido a Mérida y nadie deja de pasar por el mercado, Carupan o... No, y en todas las ciudades de Latinoamérica. Tú vas al mercado de Montevideo y es un lugar por pasar. El mercado de Sao Paulo y es un mercado en donde uno pasa, ¿no? Y así muchas ciudades. Bueno, yo sueño con tener... Que los guayaneses podamos tener esa posibilidad. Hemos hecho esfuerzos. Nosotros tenemos tres grandes mercados por el tamaño de la ciudad. Hemos hecho esfuerzos en Chirica, que se ha ordenado muchísimo. El mercado de UNARE lo reconstruimos completamente. Tenía un techo de asbestos de hace 50 años. Lo reconstruimos, baños nuevos. Está hermoso. Esos son dos mercados que hemos intervenido. Pero tenemos una gran deuda que es el mercado, el más grande, el más importante, que es el mercado de San Félix. Donde, bueno, no están las condiciones que nosotros quisiésemos para eso. ¿Cuál es el impulso a iniciativas privadas que le metan mano, etcétera? Sí. ¿Cuál es el impulso que hace falta? El empresario privado, por lo general, siempre es un poco más reacido a eso. Pero allí hace falta una gran intervención. Nosotros tenemos una propuesta muy importante y estamos seguros que ahora mismo, que hay un proceso de recuperación económica, vamos a poder tener los recursos. Y se lo estamos conversando con la CBG, lo estamos conversando con nuestro hermano gobernador, Ángel Marcano, también, que está siempre muy pendiente de eso, para que podamos hacer una gran intervención y una gran transformación allí. Yo sé y yo estoy comprometido en mi conciencia que este periodo al frente de la alcaldía nos va a permitir hacer posible esa gran transformación. Háblame del ámbito político nacional. Se acerca, digamos, y se convocó a un acuerdo en donde se expresaron más del 95% de los partidos a propósito de un cronograma electoral. Hay una encrucijada existencial, digamos, del país, porque se vienen unas elecciones presidenciales, porque se está definiendo un cronograma electoral. ¿Cuál es tu posición a propósito de esos sectores que están tratando de empañar, digamos, ese proceso político-electoral que se viene gestando? Son los mismos sectores que han cantado fraude cada vez que pierden, que solo reconocen las elecciones en las que ganan. Pero yo veo, por el contrario de otras oportunidades, veo que hay sectores políticos de la vida nacional que ya no caen en ese chantaje de la unidad per se. Creo que hay sectores políticos de la vida nacional que tienen sus candidatos. Uno los ve incluso organizados en las comunidades, aguas abajo. Yo veo, por ejemplo, presencia del candidato Bertucci, que es uno de los precandidatos que hay, lo veo organizado aguas abajo. Y uno encuentra gente de ellos en las comunidades. El mismo gente del Conde de Guacharo. Haciendo sancochos los fines de semana. Sí, son especiales para hacer sancochos. Ya arrancaron con los sancochos. Tenían cuatro años sin cuatro o cinco años sin hacer sancochos, pero arrancaron otra vez con los sancochos. Bueno, el Conde del Guacharo. Veo la gente de Acción Democrática con Luis Eduardo Martínez, con el Burro Martínez, también tratando de organizarse. Creo que hay unos sectores políticos allí que ya no caen en ese chantaje. Ahora, ese extremismo, el extremismo que depende directamente de los Estados Unidos, yo creo que tiende a ser aislado por estos sectores. Estos sectores van a participar, van a tener sus candidatos y nos vamos a enfrentar allí porque así es la sociedad venezolana. La sociedad venezolana es diversa, es plural y es normal. Nadie puede ver como algo sin sentido que hayan muchos candidatos. Hace poco hubo elecciones en Colombia y habían como ocho o nueve candidatos. Claro. Y en cualquier país, en Honduras, en Guatemala, en cualquier país hay cinco, seis, siete candidatos. Menos en El Salvador, que nada más había un candidato y el tipo se lanzó a presidente en un segundo mandato sin estar establecido en la Constitución. Sí, y no habían terminado de contar los votos y él sabía cuánto había sacado. Pero ese sí es perfecto para los gringos, ese no lo critica nadie, ese no es dictador, ese es especial para los gringos, ese es el modelo que ellos quieren. Y nosotros, por otro lado, estamos cohesionados, unidos, con un liderazgo muy sólido. Bueno, faltará la formalidad de la designación, escogencia que el Partido Socialista tenga de nuestro candidato. Pero bueno, es obvio, evidente el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, tendrá que reunirse el Congreso del Partido, de los partidos del gran polo patriótico y nosotros vamos a ir en el marco de los acuerdos que se han hecho. Se firmaron acuerdos en Barbados y se firmaron acuerdos en el país con la oposición nacional, con la oposición dependiente de los Estados Unidos. O sea, hay dos tipos de acuerdos, ¿no? Sí, pero yo los veo coincidentes porque en Barbados se dijo en el segundo semestre y aquí muchas de las propuestas también hablan del segundo semestre, aunque hay también más, digamos, más pronta. Pero están coincidentes y allí, bueno, el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad legítima, constitucional, legal, para definir esa fecha, lo hará y nosotros vamos a ese encuentro. Pero además con la moral del trabajo y la organización que se ha hecho durante estos años y de la gestión pública que se ha hecho durante estos años, a pesar de la guerra que se ha hecho. Que está claro cuál es su estrategia, Carlos Aline, yo le aprovecho para decirle esto a nuestro pueblo, a nuestro pueblo de Guayana y de toda Venezuela. La estrategia de la derecha es venir a culpar al gobierno bolivariano de todas las consecuencias de la guerra económica y del bloqueo. Claro. Es decir, cuando hemos tenido dificultades económicas, ellos, producto de las sanciones que ellos han pedido, que ellos han respaldado en su gran mayoría, porque algunos se han arrepentido, si es verdad, pero inicialmente, cuando salió Guaidó, todos estaban con Guaidó, todos apoyaron las medidas y el bloqueo. Todos apoyaron el robo también, ¿no? Y muchos se han desmarcado, bienvenidos a los que se han desmarcado, pero ellos también son responsables, tienen su cuota parte de responsabilidad con todo lo que ha sufrido nuestro pueblo y todo lo que hemos tenido que soportar quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno. Porque lo que nunca hemos hecho es no darle la cara a la gente. Cada vez que ha habido, que faltan insumos en los hospitales, en los módulos, cada vez que se nos deteriora una escuela y no podemos arreglarla, esas cosas que las sufre nuestro pueblo y que las sufre uno que tiene, digamos, el gobierno más cercano, más directo con la gente. Uno se da cuenta que no puede resolver muchas de esas cosas porque, bueno, el país se quedó sin su mayor y más importante ingreso, que es exportar petróleo y que tener relaciones comerciales con gran parte del mundo. Eso no es cualquier cosa. Y sin embargo, a pesar de eso, nuestro pueblo se mantuvo allí firme, consecuente y, bueno, con su gobierno, sobre todo de la mano, viéndose la cara con la gente. Háblame del tema turístico. Yo por ahí vi unas imágenes, Michelle Caballero por allá estaba en los carnavales. ¿Cómo se movieron esos carnavales allá en el municipio de Caroní? Más de 50 mil personas en la avenida Gumilla. Para nosotros todo un éxito. El año pasado se recuperó, digamos, algo de la normalidad que habíamos perdido, producto de la pandemia, producto también de la crisis. El año pasado fue en tendencia de recuperación, pero este año fue una explosión de actividades, de cultura, desde la comuna, el consejo comunal, la elección de la novia del carnaval, la comparsa. Para nosotros, Carvalino, para los guayaneses, carnaval es la fiesta. Puede pasar cualquier cosa, pero allá los carnavales comienzan el 31, el 1 de enero a las 12 de la noche, con el feliz año, y ahí comienza el carnaval. Así que es la fiesta más importante para nosotros culturalmente, porque se entiende que, bueno, lo que es el Calixto y los carnavales del Callao, como epicentro, por lo que es de toda la región, tienen una incidencia cultural de más de 150 años para nosotros. Y bueno, tenemos nuestra característica esencial, especial, de celebrar nuestros carnavales en comparsas, en Calixto, con nuestra música, la música de los guayaneses, con el desfile, con los niños. Eso, una tradición que la gente cultiva en las comunidades y que pasa todo el año preparando su comparsa, para que en cada carnaval, pues, exponerla, presentarla. Y este año, en lo que nosotros hemos definido, ya hemos instaurado como una tradición los últimos seis años, que es el Calixódromo de la Avenida Gumilla, bueno, se concentraron lunes y martes de carnaval más de 50.000 personas, con la participación de instituciones, con la participación sobre todo del poder popular organizado, que hace que esos desfiles sean así. Pero además, nosotros tenemos una característica que tenemos, yo creo, sin lugar a dudas, que las playas de agua dulce más hermosas de toda Venezuela. Nosotros estamos a 600 kilómetros de la playa, pero Dios nos regaló los grandes ríos, sobre todo los lagos de las represas, el lago de Caruachi, el lago de Macagua, y a partir de estos lagos, se hacen unos balnearios de agua dulce hermosísimos, que son para nosotros también un atractivo turístico, además de nuestros grandes parques, el parque La Llobizna, que tú lo conoces, y ahora una recuperación que se está haciendo en el parque Cachamay, que son dos espectáculos donde puedes ver las caídas de aguas descomunales hermosísimas que nos presenta nuestro río Padres de Ciudad Guayana. Se levanta desde el punto de vista turístico, hemos hecho alianzas con todo el sector turismo para fomentar incentivos fiscales que les permitan a ellos recuperarse. Los hoteles fueron de los más afectados. En la época de la pandemia. En la época de la pandemia. Entonces les hemos dado importantes exoneraciones fiscales para que puedan retomar sus operaciones. Y bueno, que esté abierto nuevamente el hotel Benetur, ahora Hotel La Llobizna, es una de las cosas más importantes que nos ha pasado porque es un atractivo turístico extraordinario, uno de los mejores hoteles del país, que tiene su propio puerto y salida al río. Una hermosura de hotel que yo invito a la gente que nos visite o ahora en Semana Santa nos estamos preparando también con mucho entusiasmo para poner todos estos lugares a tono para que usted pueda visitarnos allí en el municipio de Caroní. Tito, ¿está esperanzado con que haya una, digamos, que no hayan salidas aventureras de algunos sectores políticos que de repente quieran retornar a confrontación entre los venezolanos? ¿Cuál es, digamos, la apuesta de Tito desde su municipio a propósito de ese diálogo nacional que se viene generando? Sí, tú me dices eso y yo lo primero que recuerdo es justamente cuando llegamos a la alcaldía en el 17, y la ciudad que encontramos nosotros fue la ciudad... Devastada, me imagino, por la guarimba. Sobre todo el sector de Puerto Ordaz. Sí. El sector de Puerto Ordaz, que, digamos, el sector que más conoce a la gente a nivel nacional o lo que llaman esa parte planificada de la ciudad. Bueno, fue destrozada. Yo no conseguí un semáforo en pie. Sí. Todo eso lo hemos reconstruido. Ahora puede ser que haya gente que no lo recuerde, pero todo el sistema... Sí, hay mucha gente que se le olvida que en el 2017 nosotros estuvimos casi en tránsito de una guerra civil, ¿no? Todo el sistema de alumbrado público deteriorado, las calles rotas, eso, un sector que llamaban la churubato, los mangos, eran... Todavía nos ha costado tanto recuperar esas cosas que poco a poco apenas hemos... Recientemente, pues, hemos terminado de arreglar algunas cosas que quedaron destrozadas de esa época. Entonces, yo lo veo desde la perspectiva del servidor público ahora, que es alcalde, y que le toca mantener eso, esas cosas, y que le toca cuidar esas cosas, y que... Lo que sufre la ciudad por eso. Pero, además, lo que sufrimos con víctimas fatales. Hubo gente que murió en la violencia. Y cuando uno ve las experiencias y las cosas que han pasado en otros lugares del mundo, en Irak, ¿qué quedó después de... En Irak, después de toda la intervención humanitaria para acabar con la dictadura de Hussein? Ese fue el relato que nos vendieron y las armas de destrucción masiva. ¿Qué quedó de Libia como país? No, en absoluto. Son estados fallidos ahorita, ¿no? O sea, la destrucción total. Y yo creo que los venezolanos tenemos que aprender de eso y vernos y no permitirnos. Uno de los grandes consensos que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro y que yo he visto empresarios, comerciantes, dirigentes políticos de diferentes tendencias, dirigentes religiosos, y todos coinciden en que la paz es lo más importante. Pero también creo que este sector más radical de la oposición que depende directamente de los Estados Unidos, si los Estados Unidos les da la orden de incendiar el país, de venir nuevamente con violencia, lo van a intentar. ¿Tú crees que hay una línea discursiva preponderante o al menos lanzando algunos llamados a la desestabilización? Por ejemplo, cuando hay un sector que dice que si no se lanza un candidato entonces ellos van a volver a las calles o que si no se lanza el sustituto de ese candidato, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú estás viendo digamos en el escenario en términos políticos? No, sin duda alguna. Hay un sector muy radical, muy extremista de la oposición venezolana que depende directamente de los Estados Unidos que se está preparando por una agenda violenta. Lo que pasa es que creo que ahora hay sin duda alguna una mayoritaria conciencia en el sector popular bolivariano y además en muchos sectores de la oposición que están abandonando esa agenda. Yo creo que van a quedar aislados, muy aislados y muy reducidos a lo que son. Así mismo. Bueno, hermano, muchísimas gracias por digamos este relato en dos partes. Primero, bueno, lo que vienes haciendo en el municipio Caroní y segundo, bueno, una mirada digamos desde Ciudad Guayana hacia lo que está pasando aquí en Caracas y lo que está pasando en términos políticos. Tu mensaje al pueblo venezolano. Bueno, gracias, los esperamos en Ciudad Guayana, Ciudad Guayana es una ciudad abierta para todo el pueblo venezolano. Nos estamos preparando para grandes cosas, nos estamos preparando para cosas hermosas. Estamos por inaugurar la Casa de la Música, Carvalino. Sí. Una obra extraordinaria para las orquestas sinfónicas. Las orquestas sinfónicas que van a tener un asiento en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida y vamos a hacer eso por allí. Estamos inaugurando la Plaza Jorge Rodríguez en la parroquia de la Costa que debemos inaugurarla esta semana. Jorge Rodríguez para nosotros, bueno, es un ejemplo de lucha de la juventud venezolana, mártir de la revolución venezolana. Y ya en una semana la Casa de Gobierno comunal en la parroquia Pozo Verde. Tres cositas que están ahí listas en este mes de marzo para inaugurar. Así mismo, bueno, está con nosotros Tito Viedo del municipio Caroní de Ciudad Guayana. Saludos a la gente de Puerto Ordaz y esto es Venezuela News, la verdad de Venezuela en este contacto, digamos, con autoridades, con alcaldías, con gobernaciones, en donde estamos teniendo una mirada sobre lo que se está construyendo en Venezuela. Siga usted comunicado siempre con nosotros a través de Venezuela-news.com La verdad de Venezuela.